La Vuelta a México-Telmex 2014 presentada por la CONADE arrancó con el banderazo de salida en el Zócalo Capitalino y con la participación de 184 ciclistas integrados en 8 equipos mexicanos y 15 extranjeros en la primera etapa con recorrido de 84 kilómetros a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. La presentación de los 23 equipos se llevó en el Monumento a la Revolución, en la ceremonia a la que asistieron José Abunrap, representante de la Fundación Telmex, acompañado por Edgardo Hernández, titular de la Federación Mexicana de Ciclismo. El equipo Amore Vita de Ucrania presentó al corredor mexicano Uri Martins, quien buscará ser uno de los protagonistas de este certamen, que se disputará sobre un recorrido total de 640 kilómetros y una bolsa de 2 millones de pesos a repartir entre los ganadores de las seis etapas. Al inicio de la competencia fue muy fuerte, como lo ha dicho mi compañero, sinceramente muy rápida la carrera al inicio, muy peligrosa, todos querían pasar hacia adelante con movimientos muy bruscos. Al inicio de la subida muchos ataques, posteriormente como que se asentó un poco el ritmo, siguieron los ataques, yo traté de atacar al inicio sabiendo que llegábamos aquí a la ciudad de Cuernavaca, posteriormente otra vez se compacta el grupo, ya casi por llegar a Topilejo de nuevo vuelvo a atacar, se llega con una fuga ya a lo que es Parres y bueno ahí es donde se concreta como tal la fuga. Llegamos a Tres Marías e iniciamos a bajar, cambiando perfectamente, la bajada muy larga pero coordinada, tratamos de abrir casi dos minutos, posteriormente nos fueron recortando un poco, bueno aquí a la llegada de Cuernavaca pues me sentí bien y aparte ya conocí la llegada, entonces traté de reservarme lo más que pude, pero bueno al inicio ya me dieron las fuerzas para un tercer lugar. Claro que sí, pues mira, sinceramente hay que estar muy atentos con ponchaduras caídas, estamos en la pelea entre los tres primeros y pues bueno vamos a tratar de mantenernos ahí y posteriormente luchar por ganar la vuelta. En la lista aparecen también equipos de Colombia, Argentina, España, Brasil, Italia y de Guatemala. Para Nuestra Visión Noticias informó Gerardo Espinosa.